Gracias, presidenta. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León en relación con la atención que prestan las personas mayores de la provincia de Segovia? Gracias por sus aplausos. Señorías, ya guarden silencio, por favor. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Al margen de que sigamos siempre mejorando la atención que estamos prestando a las personas mayores, sin duda nuestra valoración es de una razonable satisfacción. Y, además, puedo decir y afirmar que en Segovia, sin duda, tiene garantizada la atención y la asistencia a las personas mayores, tanto en sus servicios como en sus prestaciones. Gracias, presidenta. Consejera de las Maravillas. Permítanme un consejo, un poquito de humildad. Y vayamos a la realidad. Mire, en mi provincia hay 3.104 plazas residenciales, pero solo 478 son de titularidad de la Junta. Solo 15 plazas de cada 100 y solo 194 concertadas. Este es el compromiso del Partido Popular con nuestros mayores. En 30 años de gobierno del PP, la Junta ha sido incapaz de crear una sola residencia pública en Segovia. Usted sabe que son dos las que tenemos de la Junta. La mixta, que lleva adaptando sus plazas al nuevo modelo desde hace 10 años y sigue así, sin habilitar casi dos plantas, y la asistida. Ambas con urgente y extrema necesidad de inversiones para mejorar sus infraestructuras y para incrementar el número de profesionales que están saturados, sobresaturados y en una situación a veces caótica. Si a esto le sumamos la falta de plazas públicas en centros de día y la escasez de unidades de convalescencia, hacen que sean las personas mayores y sus familias ellas por sí mismas, sin el apoyo de su consejería, las que tengan que buscarse la vida para adecuar los recursos a sus necesidades. Y, además, realizando un esfuerzo económico heroico. Aquello, es claro, que pueden permitirse el lujo. En cuanto a servicio de ayuda a domicilio, usted me dirá que hay más beneficiarios, pero lo que se calla es que tienen menos horas de atención y con el agravante de que cada día es más difícil su acceso. Y le pongo el ejemplo de la Diputación de Segovia, que lleva todo este año 2018 sin horas de SAD no esenciales y solo dando altas mediante prestaciones vinculadas, que encarecen el precio a los usuarios, que privatizan el servicio y que, además, retrasan la concesión del mismo. ¿A usted le parece normal que una persona mayor deba de esperar seis meses para tener el servicio de ayuda a domicilio, consejera? Pues es esto lo que está pasando. Y esto es producto de la asfixia que su consejería provoca a las entidades locales con esos acuerdos marcos de cofinanciación en los que usted invita y las entidades locales pagan. Y hablando de acuerdos, los que firmó con el diálogo social en febrero de este año y que usted ha vendido hasta la saciedad. A día de hoy, ni aumento de beneficiarios, ni aumento de intensidades, ni rebaja del copago, ni reducción de listas de espera. Y, consejera, ese programa Augusto en mi casa, que usted vendió hace casi dos años, basado en la teleasistencia, adaptación del hogar, ayudas a domicilio, servicios de catering, apoyo del vecindario, voluntariado, de actividades sociales, ¿dónde está? Porque el otro modelo, en mi casa sabemos que están los juzgados, pero este en un cajón, desde luego, seguro que sí, porque a Segovia no ha llegado. Y, desde luego, consejera, mejor termino. Déjelo estar, porque otros vendrán que mejor lo harán. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Bueno, usted me ha denominado la consejera de las Maravillas, pero ustedes, y usted en concreto, es la consejera de las desgracias, de las penalidades y de las irrealidades. Mire, yo le puedo decir lo siguiente. Ha dado solamente, en toda su intervención, solamente un dato correcto, que es el número de plazas residenciales para personas mayores que hay en Segovia. 3.104. Mire, esa cobertura es de un 8,99. Casi el doble que la cobertura nacional, que es de un 4,20. Y no le voy a mencionar la cobertura que tiene Andalucía. Mire, es una de las provincias con más recursos públicos, con más plazas públicas. Escúcheme, señoría. 13 centros residenciales públicos y 10 centros de día. 1.313 plazas públicas tiene Segovia. Casi un 40% de la totalidad de las plazas públicas, señoría. Un 40%. Y se lo han aclarado a usted en la Comisión de Familia. Se lo han aclarado el jueves pasado, pero sigue insistiendo. 1.313 plazas públicas. Un 40%. Mire, el porcentaje de plazas en residencias públicas es uno de los más altos del país. La media nacional es un 27%. Pero ¿sabe cuánto tiene Andalucía después de 40 años de gestión andaluza? El 22,5% de plazas públicas en Segovia es muchísimo mayor. Y mire, sí, en Segovia hay dos residencias, la mixta y la asistida. Todas las plazas para personas dependientes están cubiertas al 100%. La ratio de personal supera la exigida. Todos los puestos de atención directa están cubiertos al 100%. La reconversión de plaza estamos en función de las necesidades y del acuerdo del diálogo social que usted desprestigia en su intervención. Mire, hemos invertido dinero. En la mixta, 430.000 euros. En la asistida, 1.800.000 euros. Y tenemos un acuerdo con el diálogo social de reconvertir 56 plazas en la mixta, señoría. Esos son los datos reales. Y mire, sí, acuerdo, Marco. Hemos incrementado la financiación. Ayuda a domicilio. Hemos incrementado la financiación en esta legislatura muy por encima de lo que ha crecido el propio presupuesto de la consejería. Hay más beneficiarios. Tenemos plena atención. No hay lista de espera. Y se está aplicando el acuerdo del diálogo social porque aprobamos los cuatro millones de euros adicionales en el mes de julio en un acuerdo de Junta de Castilla. Y nos cumplimos nuestros compromisos y los resultados. Me parece, de verdad, un poco insultante que usted, siendo profesional en la materia, desconozca, desconozca todo esto. Porque no tiene ni idea. Lo desconoce totalmente, señoría, o quiere engañar a la bancada. Gracias. Gracias.